en Barahona, cuando fue posicionado en Barahona y cuando los periodistas le hicieron la pregunta al general Eduardo Roberto Ten con relación a Barahona miren lo que el general respondió a los medios de comunicación en Barahona veamos miedo tiene que tener los desaprensivos ni la promulgación ni nosotros vamos a tener miedo para enfrentarlo o sea que yo mejor le digo los desaprensivos que recojan y si tienen otro lugar o una isla que ellos puedan estar allá y hacer su diaflura que hacen perdonen la palabra que recojan la maleta y lo hagan y rápido porque no le voy a dar oportunidades a que estén violando la ley esa fue la respuesta del general Eduardo Alberto Ten en Barahona para que ustedes vean cual es el perfil y cual es la linea de este general Eduardo Alberto Ten miren Barahona lo que dijo ya que los aprensivos los delincuentes y los teteos que recojan que él no le va a dar oportunidad que se vayan a otro lado pero que salgan de Barahona porque él lo va a enfrentar en el terreno que ellos digan así que esa es la liga de un general que trabaja que le gusta trabajar verdad por el bienestar de cada pueblo donde él está comandando esa es la liga de general Eduardo Alberto Ten eso es así bien